Hola, hola, bienvenidos a esto que es Resident Evil 2, segunda parte. Vamos a seguir con este jueguito, que espero que les este gustando, eh. El Petty va a estar grabando la segunda parte, que es, a la segunda parte me refiero a lo que es Claire, estoy grabando lo que es Leon, este guapito este que está, hay como 10 botellas, 10 latas de laca en la cabeza. Así que bueno, basta de echarlas y vamos al juego. Creo que hay que abrir la puneta acá, que abre la partida, perfecto, estamos acá. Ya, uy, no me acordaba que este tío estaba así. Ya, bueno, vamos, sigamos. Yo creo que en el capítulo anterior hablamos con un negrito, que se estaba muriendo y que dijo que había una fiesta y no me invitaron. O sea, era la fiesta para mí, pero no me invitaron. Estaban todos muertos, o sea, what the fuck. Ahora, la cosa es que conseguí una tarjetita y creo que abrió esta puerta, justamente. Esta es la puerta que tenía que abrir. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. Estoy grabando este juego a las, ¿qué es? 6 y cuarto, por el hecho de que, espeso, hoy día de la lucha libre, y me gusta la lucha libre. Memorándum de la policía. Vamos. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado del equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. La caja fuerte con cerradura de cuatro dígitos ha sido trasladada de lo de la oficina de Starz en el segundo piso, a la oficina del Este, en el primer piso. 2236, departamento de coordinación de la policía de Raccoon. Memorándum de la policía, archivo. Perfecto, vamos. No sé qué me quisieron decir con eso. Nada fuera de lo normal, muy bien. Ok, archivos, nada fuera de lo normal, perfecto. No sé qué tengo que hacer aquí. Aquí, hay una oficina al lado del mostrador de la recepción. Ok. No sé qué estoy, estoy girando el círculo, pero eso sí, estoy girando el círculo. No, gilipollas. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah, para dejar mis cosas! ¡Nee! ¡Vamos! Estaba la cagalión. ¿Qué es esto del medio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Díganme. No sé qué es. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué tenía que encontrar? Ah. Un cajón está saliendo. Aquí hay una puerta, creo. O algo. ¡Ah! ¡Oh, me asusté! ¿Qué fue eso? No sé, no hay bromas. Ya, eh... A ver, ¿qué le iba a contar? Ayer fuimos camp... Se escucha... Se escucha un... Paso. Se escucha como si alguien me estuviera... ¿En la oreja? O en la nuca. O en el trasero, no sé. ¡Ah, ahí está! Vamos a poner... ¡Oh, me asusté! ¡Me asusté! ¡Hijo de mierda, me asusté! Hay un interruptor para cerrar las ventanas. No se puede activar porque el cable está cortado. Y... Te va a dar la corriente, imbécil. Ya. ¿Qué le iba a... Ahí está. ¡Ay, qué piso de vidrio! Esto es lo que suena. ¡Sangre! ¡Ay! ¿Por qué corre más rápido cuando... ¿Qué? ¿What? ¡Ah! Los Likers. Los que les había contado. Los Likers. Está lo hermoso. Mira. ¿Me asusté un besito de eso? Te atraviesa. Te da un besito hasta la punta del trasero. Realmente te mete la lengua en la boca y sale por atrás. ¡Get down! ¡Get! ¡Sal! ¡Sal, mierda! ¡Sal! ¡Sal que me va a matar! ¡Ay, que me mata! ¡No! ¡Lion! ¡No! ¡Lion te ha hecho vida! ¡No! ¡Lion es... ¡Lion! ¡No! ¡Que me mato! ¡Hijo de puta! ¡No, Lior! ¡Eres muy hermoso para morir! ¡No! ¡Qué trágico! ¡No me digas! ¡No me digas! Lior me está respirando en la nuca. ¡Hermoso! Ya. Eh... Bueno, les voy a terminar de contar. Eh... Que ayer fuimos al Eurocentro con mi amigo Petit. Y fuimos a... ¡Ah, puta madre! Estoy dañado. Y fuimos a... A un campeonato. De WWE. De lucha libre. Ya. Eh... Y el Petit salió campeón y se ganó una figurita. Y un DVD de... De lucha libre. Y... También... Hicimos una... Una pequeña cosa. Que... Tenemos... Ahora... Bueno, esto ya lo leí. No lo voy a leer. Tenemos una figurita de Minecraft. 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 Sí, claro. Creo... Creo que al ver este video... Usted ya... No. 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 Al ver este video... Yo creo que ustedes ya van a saber las reglas del concurso. Eh... Así que... Eso principalmente. Que... Eh... Estamos haciendo eso. Me cago en la puta madre. No es usted de nuevo. Eh... Que fuimos a eso. El Petit ganó. Se ganó la figurita. Y... Que ya... Tenemos que llegar a los 50 suscriptores. ¡50! ¿Ya? Vamos a... A seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Pero... No sé cómo mierda curarme. Porque... No veo plantillas verdes. Aquí hay un interruptor. Aquí ya lo apretamos. Pero ya... No me interesa. Aquí me aparece el Likker. Que me va a besar el hoyo. Por arrancar mi sector. Del Likker. Creo. ¿Ese cerebro si es tan comuniático? Hay que apretar. Sí, claro. No hay que le dar un beso a ese hombre, güey. Sí. Ay... Likker. No, Likker. ¡Ah! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡No! Me va a matar de nuevo. ¡No! Va a saltar de nuevo. ¡Uh! Me tiró la lenguita. ¡Marigón! ¡Vá encima! ¡Quiere dar un beso! ¡Che! ¡Marica nomás! Me parece al chico, cuando tiene su tica Con la lengua Ay, que estoy mal Ay, que lío está mal Ay, que me hicieron un bukake 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 Oh, una alarma de incendios Eso va a servir porque tengo calor Estoy ardiente Hace más calor que va de mierda, yo grabando Tengo que grabar ahora ¿Qué? Tengo que grabar ahora que el Petty no está Petty te extraño Petty te extraño, Petty ¿Por qué eres tan trabajolio? Ayer conocí a la jefa del Petty Y me ofreció trabajo Es más, creo que puedo trabajar mejor que Petty Mejor que el Petty, hijo de puta Trabajo mejor que ese hijo de puta Ah, y eso Se me estaba olvidando comentarles Ya estamos tratando Estamos descargando El Garry's Modern Que va a jugar Me dan taltos ¿Qué me pasa? Me están dando taltos Vamos a ver Traveling Terrorist Town Prop Hunt Y Murder creo que venía Sí, porque es gratis Es gratis Somos ladrones No tenemos plata No tenemos plata Entiéndanos Cuesta ¿Cuánto cuesta? 35 dólares o 40 dólares Comprar el juego es mucha plata ¿Qué no tenemos? O sea, el Petty tiene porque trabaja Yo soy un simio que está aquí en la casa ¿Ya? Ya ¿Qué decía? Informe de operación 1 Informe de operación 26 de septiembre El departamento de policía de Raccoon Fue inesperadamente atacado por zombies Muchas han resultado heridos Y todavía más muertos Durante el ataque Nuestro equipo de comunicaciones Resultó destruido Y ya no tenemos contacto con el exterior Hemos decidido llevar a cabo una operación Con las intenciones de rescatar A las posibles supervivientes Así como evitar Que este desastre Se extienda Más allá de Raccoon City Los detalles de esta operación Son los siguientes Seguridad del armamento y la munición El jefe Irons Ah, es Iron Man Oh, es Iron Man ¿Por qué ese güey no viene Y mata a los zombies? Que estoy hablando de estupidez Necesito amigos Bueno, el jefe Irons Ha expresado su recuperación Su preocupación Respecto del tema En el terrorismo Debido a una serie de incidentes Sin resolver El mismo día del ataque De los zombies ¿Cómo saben que son zombies? O sea, o sea Se para ¡Es zombie! No Ya, sigamos Mejor sigamos Bueno, tomamos la decisión De repartir todas las armas Diseminándolas Por todo el ¿Sabes qué me da para jalarles mucho? No, mucho Que si quieren le ponen pausa Y lo leen ustedes Creo que lo puse rápido Pero si No, no, no la leen ¡Me lo gancho a todos! ¡Me lo gancho a todos! ¡Guau! 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 ¡Es un Dabster que inventamos con el Ronny! ¡Sí, claro! ¡Lo inventamos críneos! ¡Pero no importa! ¡Guau! 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 ¡Tututum! ¡Tututum! ¡Guau! 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 ¿Se acuerdan en los Skripex? Que vamos a ir con el Ronny en el video? Bueno, ahí está El Ronny lo va a ser mejor ¡Ay! El Ronny necesita Twerk ¡Twerk! ¡Twerk! En una vez hay una chimenea Encima de ella hay un cuadro al óleo Y el título es El sacrificio para el Fuegador y Fuegador y Fuegador ¡Qué! ¡Qué buen título! ¡Qué buen título! ¡Estoy girando en el círculo! ¡Ah, no! ¡Estoy girando en el círculo! ¡Creo! No sé ¡No! ¡Para acá no es! Estoy girando en el círculo ¡Para acá! Para el fondo Muy bien Es para allá ¡Pero no hay pasada! ¿Qué crees que tengo que hacer aquí? ¿Algo que recogí? ¿Pasa? Por supuesto que quiero ¿Cómo me mejoro? Ni siquiera he visto ¡Ah! Hice objeto Mapa Hay una por... ¡Ay! No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¡Archivo! Bueno, ahí están los archivos Que no voy a leer Porque no me interesa leer Me interesa jugar ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí entonces? ¿Para qué vine acá? A ver, hay una habitación Es que me tengo que... ¿Cómo para allá? Pero no puedo ir para allá ¿Tengo que volver entonces? No sé para qué entrar acá Bueno, venga Debo la... Estás estúpido Lleón Sal de la puerta Pero si salgo de aquí ¡Me va a matar el Likker! ¿Cómo? A ver, espérate Mapa Estoy en la puerta Ah, no entiendan los carajos El altar de refresco vacío Vasily nada más Me interesa el altar de refresco vacío Necesito un refresco amigo Por favor Necesito un refresco Necesito algo Porque me estoy muriendo A ver Creo que aquí no Esta es la puerta Donde entré Si no me equivoco A ver, veamos el mapa Sí, esta es la puerta Ya, no hay más puerta Creo que no era aquí donde tenía que entrar Es que había un Likker y me va a matar No, me va a matar No, me va a matar Me va a matar ¿Qué está haciendo? Ah, es verdad que me metí a la puerta No me puedo recuperar No tengo vida Mira, camina con Ay, estoy un imbecilaje Retardado Es un pozo de ventilación Dentro de esta No me digas Mira, mira Mira como que camina Ay, ay Una moneda Por favor Miramos ¿Qué? ¿Qué llega? No lo sé No lo sé No lo sé Ah Mierda Zombies Muchos zombies Me ha matado Me he matado Hijo de puta Me he matado Me he matado No, ya Una mierda Bueno Soy una mierda Cuando te juego Definitivamente Mira Lío en tu pelo Sabe rico Necesito amigo Ya Bueno Estamos despidiendo Nos vemos La próxima entrega Resin Evil 2 Resin Evil 2 Espero que les guste Si les gusta Denle like Y vamos a anunciar El ganador De la figura De la figura Así que ya Nos despedimos Adiós